¡93 de media! ¡De puta madre! Somos uno de los mejores jugadores de FIFA, ¿eh? Y del mundo. 93 de media es una locura. 6 goles en Champions, ¿eh? Estamos a 11 del bicho. Estamos ya en diciembre, ¿eh? Nos tiene que llegar el Balón de Oro. Espero por lo menos estar nominado, tío. Empatamos a 29 contra Manchester United. Es que esta Premier está siendo loquísima. En Europa y en Inglaterra, máximo goleador y máximo asistente. Lideramos las dos cosas en las dos competiciones. En Champions y en Premier. Como no me den el Balón de Oro, se lo juro que retiro a Van Poster. ¡Octavos! Liverpool-Milan. Chicos, el Milan nos quería. Benfica-Fiore. Real Madrid-Tottenham. Real Sociedad-Perú-San Germán. Manchester United-Leverkusen. Nuestros dos ex-equipos, tío. De los ex de Van Poster en el partido, tío. Borussia-Barça. Mónaco-Juve. Atlético de Madrid-Nápoli. Llega un nuevo jugador. Recibe un nuevo compañero. ¡No! ¡Se vino Garnaccio también! Vamos a volver Garnaccio y yo a Old Trafford. Nos van a matar. Nos van a matar. Se viene Derby. Pibes, es diciembre. ¿No deberían de anunciar ya el Balón de Oro? El equipo de año de la UEFA 2027. Nuestra lista de controcampistas. Ahí está Van Poster. Mejores jugadores de esta semana. Aquí está el Palos. Se viene ya Balón de Oro. La alineación definitiva se anunciará el 12 de enero. Apunten 12 de enero, banda, por favor. 12 de enero. Estamos en el equipo del año, ¿no? ¡El Palos-Liverpool! Estamos en el equipo del año. De delanteros, Vinny y Mbappé. No está Haaland. El Palos, Valverde, Musiala, Bellingham, Militao, Davies, Araujo, Alexander Ardol, Courtois. ¿Y dónde está el Balón de Oro, pibes? ¿Qué tal, perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo. Bienvenido a este, tu canal. Estamos aquí hoy para jugar la temporada completa. Espero que nos dé tiempo de Van Posten en el Liverpool. Estamos en puro prime. Vamos a empezar la Champions. Empieza ahora lo serio. Ya hemos ganado nuestro primer título. Vamos Pichichi, somos los máximos asistentes de la Premier y puede que optemos al Balón de Oro este año. ¿Se imaginan a Van Posten ganando un Balón de Oro cuando apenas hace tres años estábamos en el Eibar y nos puteaba todo el mundo? Hoy puede ser ese día, chicos. Yo sí creo en Van Posten. Por cierto, dentro de poco vamos a empezar otros dos modos carrera en el canal. Se van a jugar de forma simultánea. Se va a venir modo carrera portero, uno de los más pedidos y otro que va a iniciar, que va a ser el primer Galicia en EAFC 24. Por favor, suscríbete y dale al like que te lo vas a perder. Yo te estoy avisando. Se vienen cosas chingonas. Y lo segundo, como siempre, el consejito del día. El último gustó mucho. A ver qué tal este. Mi consejito del día es muy sencillo. Si vas a robar, por favor, aprovechate de la gente mayor. Aprovechate de los ancianos. Los leones hacen lo mismo cuando van a cazar. Siempre van a por las presas más adultas. ¿Por qué? Se mueven menos, son menos rápido. Esto es más o menos lo mismo. Tienen menos posibilidades de que te cojan cuando empieces a correr o cuando vayas a huir después de robar si la presa tiene más años que tú. Te cojan, te cojan. Ya están los de Argentina. Dijo coger, dijo coger. Te pillen. Yo qué sé. Tíos, coger en España es otra cosa. No puedo hacer nada más. Yo defiendo que robemos. La gente lo ve con malos ojos, pero yo creo que hay que normalizar robar. No pasa nada por robar. Lo que pasa es que te pillen, que te pillen. Pero con este consejito que te he dado yo, si vas por gente que es más mayor que tú y que no tienes agilidad que tienes tú, es menos probable que te pillen. Man, mil de IQ, por favor. Ah, y el último consejo, no le apuestes nunca ni al Chelsea ni al Manchester United. Eso te va a salvar la vida, hermano. A por Van Posten. Chicos, nos toca el derbi de Liverpool. Hay que demostrar, hay que humillar. Pa' dentro. Por cierto, me habéis dicho muchos que bueno, que el nuevo peinado del Palos, pues que no gusta mucho, que parece viejito. Bueno, viejito está ya el man, eh. Ya tiene sus 26 añitos al final, ya han pasado temporadas, ya no es ese chaval joven que empezó pues con 20, 21, ya va siendo adulto, le van cediendo las arrugas, pero el pelo lo podemos dar una vuelta. ¿Por qué no jugamos de rojo, tío? Se ve como, como muy mal, ¿no? O sea, casi no distingo, vosotros distinguís bien. Si el derbi de toda la vida ha sido rojo y azul. Tengo, tengo presentimientos de la Eurocopa que vamos a hacer con Gapko, ¡Tira, pibe! ¡Buf! Cuidado, eh. El dios de los penaltrucos. No hemos tardado ni cinco minutos en robar de la Leverton. ¡Clarísimo! ¡Clarísimo, hermano! Agacha la cabeza y asume los errores. ¡Arriba a la derecha! Para ti. ¡Toma! Por la izquierda. ¡Por la izquierda! No te echo ni caso y aún así he metido. ¡Drojan manda en el derbi de Liverpool! Oye, tío, como la hemos tirado, ¿eh? Es escandaloso. Tiramos los penaltis y eso que tenemos solo 91. Vuelve a darla para acá, A ver qué pasa, a ver qué pasa con el rasgo de clase que tengo. Pues no pasa nada. ¡Bien robado! ¡Bien robado! ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Me vengo para acá y tú para allá. ¡Pibín! ¡No creo! Que me denuncian. Me voy de aquí y me denuncian. ¡Reventamos la red! Solo de penalti, solo de penalti, solo de penalti, solo de penalti. ¡A mamar! Simula el resto del partido. 0-5. Nada, si es que al final les he hecho un favor. ¡Y viene la Champions! ¡Ay, Dios mío! Hubiera hecho el hat-trick. Eso es muy abusador, Mick Fury. Es muy abusador, hermano. Vamos en solitario ya como Pichichi. Me reservo para la Champions. La Champions es lo que tengo que ganar con el Liverpool y ojalá sea una final contra el United. Mira, goles 11. Llevamos 11 en poquísimos partidos, tío. Se viene debut en la Champions con el Liverpool contra el Leipzig. Día de partido. Estamos en prime, yo creo, ¿eh? Quedar Pichichi de la Champions como lo ven. O sea, porque quedar ya Pichichi de la Champions y de la Premier es una auténtica barbaridad, ¿eh? Sería yo de Balón de Oro, pibes. A mí no me engañan. Es que mira cómo jugamos, tío. Jugamos muy fresco. Superar el récord del bicho de 17 goles. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, 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 vale. Tenemos reto este año. Superar el récord del bicho. Samu, ¿recuerda que Gariño quedó Pichichi en todas las competiciones que creo y lo ganó Haaland? Es verdad. ¡Uy, ¿qué hace? ¡Pero qué hace Juan Feliz! Expulsado y en el Leipzig. Pero ¿y esa entrada Juan Feliz? Pero nosotros tenemos el talento, pibes. El talento para tirarla fuera. Van Posten después de ver 10 vídeos de las mejores jugadas de Ferran. ¿Quieres ver vídeos de Ferran? ¡Oye, pero bueno! Arbitro que eso no es nada, tío. ¡Abre banda! ¡Abre banda! ¡Es una orden! ¡Abre más! ¡Esa es! ¡Uy, qué paradina se hizo! ¡Corner! Joder, y llega el conche de su madre y el portero, tío. ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Buena del parabueno! ¡Buena del parabueno! ¡Buena del parabueno! ¡Tómalo, pibe! ¡Céntramela, que soy el diablo! ¡Bu! ¡Prime, prime, 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 prime este tío. Cómo la engancho, da gusto, tío. ¡Pum! Con la izquierda, además. He reventado al portero. Illuminati con firme de este pibe. ¡Es un alien! ¡Hostia, qué guapo el disparo, tío! ¡Qué guapo! ¡Dámela más! ¡Dámela más! ¡Sin miedo al éxito, hermano! Habéis fichado al mejor jugador de la historia. ¡Dámela! ¡Dámela, mandita! Vale, que ya no me vengo por aquí, claro. ¡Toma! Vamos a ser papás de todos los equipos esta temporada, ¿eh? Da gusto cómo se mueve el Liverpool. Da gusto cómo cambian posiciones. Da gusto cómo buscan el pase al hueco, pibes. Este es el año de Van Posten. Este año yo creo que ganamos Champions, ganamos Liga, ganamos FA Cup, ganamos Carabao, pero jamás podremos ganarnos el amor de ella. No se puede ganar todo en esta vida, pibes. Toma, mira cómo te la doy. ¡Pum! ¡Ya está! Si el fútbol es de listos. ¡Claro! ¡Oh! ¡Ay, que fuera el juego más grande! Cago en la madre que me parió. Me vengo por aquí. Abro para allá. Esa es. ¡Claro! ¡Hostia, tío! Se pueden tirar paredes aquí. Es que me emociono. Me emociono, de verdad. Esto en el Manchester no se podía. ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Vale? Mira, mira, mira cómo giramos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí, Van Posten! ¡Claro que sí, niño! ¡Eres muy bueno, tío! ¡Eres muy bueno! ¡Céntrala, por favor! ¡Ay! ¡Ay, Van Posten! ¡Ay, Van Posten! ¡Ay, qué travieso eres, Van Posten! ¡Qué travieso eres, Van Posten! ¡Qué travieso! ¡Ay, Gregorio! ¡Hostia, qué defensa de cinco me llevan estos perros, eh! Pero bueno, mira, 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 mira. ¡Claro que sí, pibe! ¡No es mala! ¡Centra! ¡Bú! ¡Para los pibes de la grada! Dos golitos, tío. Debuta en Champions con dos golitos este año. Muy bien. ¡Hostia, tenemos que hacer el modo carrera también femenino, eh! ¡Cambio de look! ¡Cambio de look! ¡Vamos con este, pibes! ¡Vamos rapados! ¡P'alante! ¡Se viene Prime, eh! ¡Esto es Prime! ¡Contra el Chelsea! ¿Cómo vamos de posiciones? ¡Vamos primeros con 13 puntos! ¡Empatados contra el Arsenal! ¡Hay que jugar y ganar todo! ¡Gapko ya de delantero total! ¡El Palos que sí es...! ¡Ay, yo cancelo de lateral izquierdo! ¡Atrás tenemos equipazo, eh! ¡Tenemos equipazo atrás! ¡Estamos Prime, eh! ¡Estamos Joya! ¡Estamos Gucci! ¡Estamos rapados, tío! ¡Buena! ¡Claro! Ahora le damos mejor de cabeza porque no tenemos pelo Ahora dirigimos mejor la pelota ¡Ay, el Chelsea, chicos! Tiene pinta de... De cheto Es que nada más verle jugar Ya... Ya tiene pinta de que este equipo va reventado de ritmo Mira, ese no es de Bruin ¡Pero dámela antes! Y la para, tío ¡Qué bien cancelo, tío! Tener a cancelo nos va a meter unos centros que vamos a flipar Ya empezamos con los porteros Ya empezamos con los porteros ¡Dámela! Esa es... Y ahora miren, 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 miren Jugada más mil de IQ, eh Se piensan que va... ¡Arbitro! Ahí está, ahí está Póngale huevo Póngale huevo ¡Buena! ¡Dámela! Abrimos Como no juguemos por banda Yo creo que nos van a... Nos van a cagar, eh ¡Oh! ¡Arbitro! ¡Mano! Va a jugar y tal ese hecho, tú De ese hundido en la miseria Espérate, espérate, espérate ¡Arbi! ¡Arbi! ¡Mira, mira, 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 mira! Miren, miren, miren Disfruten, disfruten de esta bestia Disfruten que algún día se retirará ¡Uy, señor! Me iba a hacer una chilena ahí Que bueno Iba a hacer desaparecer el Chelsea como institución entera ¡Toma! Esa es ¡Dámela otra vez! ¡Dámela otra vez que tú te lías! ¡Tú te lías! ¡Claro! Y ahora te abro a banda Esa es Tienes que correr la raciña ¡Coño! Lo que cortan, tío No es normal, eh No es normal La de pasas es que están cortando estos perros No es normal Buenísima Espérate Espérate Nah, es que voy yo solo contra cuatro Y me la pela, tío Espérate Espérate Estos porteros Estos porteros me lo van a tener que explicar a mí de verdad Ah, que sacan a Mudrik encima Y a Kang Inley Me voy a tratar de dar por culo Ay, Pochettino, hijo Qué equipazo tienes Para los pibes de la grada Algún día llegará la chilena Esto huele a empate Pero vamos Huele a empate Pero que tira para atrás Qué buena Joder, es que fíjate Cómo meten cuerpo Cómo van a por todos los balones O sea, es un club serio El Chelsea ahora mismo No es como en la realidad Y ahí está Moy también ¡Ay! Ay, Dios mío, tío Por favor Bien, qué bien Qué bien la presión Va a postre Ay, joder Creo que me hizo caño y todo Creo que me hizo caño Puede que sea el equipo Más complicado Al que me he enfrentado De momento junto al Pero usan Germán Este Chelsea, eh En Champions Cuidado porque les temo En Champions Ahora sacamos a Sesco Ahora sacamos a Sesco En el 87 casi Klopp, vete ya, por favor Toma A marear Nosotros también sabemos tocarla Toma, claro Buenísimo Siempre tiene que rebotar en alguien Siempre tiene que parar un portero Creo que es el momento exterior Banda Si me dejan tirar ¡Ay, señor! Por favor, levanta ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Se viene Van Posten Prime! Solo mete goles de penales por el chat ¡Pues tomen! ¡Tomen penal! Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Me darías el derecho Me dio el derecho Me dio el derecho, banda Sí que me dio el derecho ¡Ay, qué golarzo! Por favor ¡Ay, qué golardo! ¡Uy, hostia! Está muy guapo Van Posten rapado, eh ¿Van Posten mejor que Belin Juan? Yo creo que sí Hemos decidido en el 88, banda Ahora quién saca Al primito de Klopp A Callaro y todos los que decen el penales O penaldo Mira, mira, mira Y sigo, eh Como Willy Rex Sigo Espérate, espérate, espérate Espérate, que falta otro, eh Lo presiento Lo presiento ¡Uy, qué portero! ¡Qué perro! ¡Qué perro, por favor! Rafinha Me voy a hacer la chilena, eh Me voy a hacer la chilena Me la pela Me la pela una barbaridad Miren Me la pela Me la pela ¡Uy, que salió de banda y todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien, bien! Lo hice para que pita sea en el final Aquí manda Van Posten en esta liga El mejor jugador de la historia del fútbol Contra el City en la cara, wow ¿Qué dice mi agente? Para cambiar el equipo objetivo El sueldo solo me pueden ofrecer 50.000 ¡Hostia! Me la pela No vamos al Inter de Miami Sino para terminar, eh Entrenamos ya por el City El que gane pasa la siguiente ronda Tan sencillo como eso Este equipo Este equipo está acabado, eh El City soy yo su papá De verdad Soy yo papá del City Soy papá del City ¿Futbolistas seguir? Haaland Bueno Bueno, bueno A mí me están grabando en 4K Ha ido flojísima, tío ¿Qué es esto? Vale 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 Si te invito a una copa Me acerco a tu boca Me darías el derecho Bla, 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 bla La cagaste Y va adentro Típica jugada De Leo Messi Pibines Me gustaría dejarlas un poquito mejor Se elevan mucho con las vaselinas Pero luego al final es Tac, tac Dos golpes Electricidad En cuanto ves que el portero duda un poquito De sale, no sale En cuanto ha dudado para salir Por arriba Y ya está Leo Posten Me aplaude hasta Pep Guardiola Lo habéis visto Seguimos ¿Ves? Me voy de uno Me voy de dos A este Le mareo un poquito por acá A este Me lo levanto por acá Eso falta ¡Árbitro! Ahí a Leo le habría invitado falta A mí todavía no me tienen ese respeto ¡Mano! ¡Árbitro! ¡Ah, qué falta! La meto No se preocupen No se preocupen Es golazo, ¿eh? ¿Lo habéis escuchado que ha dado al palo, pibes? ¿Lo habéis escuchado o no lo habéis escuchado? Lo habéis escuchado vosotros también, ¿verdad? Ya no sueño con los palos No es algo mío No es algo mío, ¿verdad? Bondongo Rarete, ¿no? Full pocho ¿Cómo es tan guapo este perro? Mira qué guapo Con la pose del bicho Es que esto es una obra de arte esto, ¿eh? La para el portero y da el palo, tío Me quiero cortar los cojones, de verdad Terrible paradón se hizo el portero, ¿eh? Terrible paradón ¡Vamos! ¡Dale! ¡Corre, loco! ¡Pobre diablo! ¡Se dice que se te ha visto por la calle vagando! La gano ¡Te la dejo! Es que no se lo cree ni él Se ha llevado las manos a la cabeza porque no se lo cree ni él Es Iker Casillas 2008 2008 Bueno 2008 Entre 2008 y 2010 Entre la Eurocopa y el Mundial, ¿sabes? Y van a llegar ellos una vez ahora y me lo van a clavar Porque es así este juego ¿Dónde va Foden? Que te saco dos cabezas Respeta a los mayores, tío ¿Qué cojones haces, Foden? Nah, literal Me voy de medio a City para luego perderla Hostia, no puedo con los huevos, ¿eh? Me van pesando muchísimo, la verdad ¡Qué bien! ¡Qué bien cortadita nuestra defensa! ¡Buena! Salimos No salimos Vale Cuidado, ¿eh? Cuidado, siento cosas Pero centra la Centra la mejor, hombre Y como me marquen gol ahora es que están dos solos en el medio ¿Los veis? Llega, llega Defensin, por favor Bien, Defensita Venga ¡Mira! ¡Mira qué pas he visto! Este pase es 5 estrellas crack total en el 80 Gapko Por favor ¡Vamos! ¡Grande sexo! Todo mi pase, ¿eh? Mirad que pase como ha abierto ahí a la bandita Muy bien Al carrer del City Confiamos Hostia, me voy a lesionar, ¿eh? Me voy a lesionar No puedo con los huevos Mira, 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 es que no puedo ¡Balón! 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 Hay que pararlo, muchachos Hay que pararlo, muchachos En el 89 No pueden venir centros laterales teniendo ellos a Haaland Hay que pararlo Todo balón Todo balón, pibe ¿Veis? Y aquí ya Perfecto, perfecto Era lo que queríamos ¡Qué pito! Bien, 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 bien pitado Árbitro Bien pitado No jalan, no jalan, no jalan, no jalan De la que nos hemos liberado Al carrer el Manchester City Nos hemos cargado al United En la Seafield Cup esta En la FA O yo qué sé No sé cómo se llama El trofeo este que parece una ensaladera Un plato Como el de la Kings League Y nos hagamos de cargar ahora en la carabao al Manchester City Chicos, a tomar por culo ¿Quieres que hablemos sobre clubes en ascenso? Tengo en mente un par en los que no me cabe duda de que te valoraran mucho A ver Ha traído uno más El Brighton Nah, y todos de la Premier, tío Es que ya no tiene sentido Ya está roto el modo carrera Oye, espera, voy a hacer una cosa Progresión de futbolista Porque me metí de defensa Estos me los voy a quitar Porque seguimos teniendo 91 Y me voy a poner Agilidad con o sin balón es bueno 92 de media Ya te digo yo que es bueno 92 de media Oye, somos uno de los mejores jugadores de FIFA Tranquilamente, ¿no? O sea, nuestro jugador Ahora mismo tiene una media que es escandalosa Día de partido Contra el Brighton Voy a simular ¿Por qué? Porque se viene la Champions contra el Fenerbahce 2-2 Jódeme un poquito más Drohan Encima falla un penal Jódeme un poquito más, tío Llevamos dos goles en Champions El récord del bicho está en 17 Nos quedan 15 Al Fenerbahce Hay que meterle tres goles tranquilamente Y además jugamos en Turquía, gente Después del partido Pago un kebab Para todos los pibitos de la grada Pago un kebab Para todos De pollo, de ternera O mixto Como lo quieren Con picante o sin picante Sí, de pollo con picante Y con todas las verduras Con todo, con todo Con tomate, lechuga, todo Hay mucha gente que dice Solo carne A mí no Mira, 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 mira Mira, 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 mira Cristiano Ronaldo 2008 Llego a Turquía Para los pibes de la grada Que han venido a Turquía Y un kebab luego ¿Qué más quieren? Pero claro Nosotros jugamos mucho más Que Cristiano, tío ¡Suuu! Sí, 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 sí Jugamos mucho más Fíjate que golazo Mira, 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 mira Chequéame esto ¡Pum! Pero si hemos roto la escuadra Hemos roto la escuadra, tú Mira al portero Si casi lo han matado también al portero Nos quedan 14 Se puede perfectamente Si marcamos un par de golitos más en este partido Se puede perfectamente Pero es que, claro Nosotros no somos delanteros Somos medios Es que tienen más valor todavía Que lo que hace Cristiano Ronaldo Porque nosotros jugamos en el medio Aquí igual, ¿ves? Bailamos un poquito Como que nos vamos para aquí Nos vamos para allá Arrancamos aquí ahora Se la damos a Gapko Que está mucho más libre que nosotros Va entrando Sesco Toma, Sesco De Rabona Esta es la asistencia Esta es la asistencia de la Champions ya Esta es la asistencia de la Champions, tío ¿Habéis visto la asistencia? Mira La mejor asistencia de la Champions Ya la tenemos aquí Clonk Cómo me gusta que esté Sesco en el equipo ya Que lo vaya metiendo, tío Sesco es jugadorazo Podemos ganar la Champions perfectamente este año Se lo digo de verdad Confío demasiado en este equipo Toma, Sesco Gapko Hostia, es que tenemos equipazos Sesco, Gapko Van Posten Esos tres arriba Cuidado, eh Lo que no sé es dónde está Luis Díaz, tío ¡Ay! ¡Qué pasecito! ¡Qué pasecito! ¡Eso es Volai! ¡Mano! Se viene doblete Se viene doblete Se viene doblete Ni protestes Ni protestes No eres ni de Europa Que eres Turquía Ni protestes Si estáis jugando la Champions Os vamos a robar Es así de sencillo Listo, 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 listo Van Postel manda, tíos Van Postel manda Y aunque digan que soy Un penaltero donde voy ¡A callar! Así os tengo este año Así os tengo este año Con la de Riquelme Voy a pedir cambio ¿Por qué? Estamos reventados Ya sé que tenemos que hacer los récords Ya sé que tenemos que hacer muchos goles Estamos reventados Tengo miedo de lesionarme Y perderme toda la temporada Sinceramente A ver si Espérate Digo, a ver si puedo hacer un gol ahora Pero no ¡Sácala, sácala, sácala que me voy! Esa es, muy bien ¡No vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos! ¡No vamos, no vamos! Es que hemos quedado ahora En el hotel Con unas personas A cenar Jugador del mes No verán el Balón de Oro Por acá ya verán Rendimiento alto nivel Igual, elogiamos compañeros Y jugador del mes Otra vez, tío Méritos de los compañeros ¿Pero qué pasa? ¿Que no me dan el Balón de Oro nunca o qué? Nunca me van a dar el Balón de Oro Tenemos un partido menos Lo voy a simular Porque aún teniendo un partido menos Está el Manchester United detrás O sea, va a ser la lucha este año Contra el Manchester United Mi ex equipo contra mí Está interesante esto Pero igualmente lo voy a simular Porque quiero ir un poco más rápido Pero lo simulo solo Porque sé que pase lo que pase Seguimos líderes 2-3 La reconcha de la lora, de verdad Estamos entre 18 y 16 Del 1 al 6 O sea, hay 6 equipos en 2 puntos, tío Esto solo lo veo en la Premier En FIFA, de verdad Por eso Por eso juego Por eso juego tanto también En la Premier En los modos carrera Porque es que literalmente O sea, es una pasada Es una pasada Lo reñido que está Ir al resultado Contra Marruecos 3-2 Easy Easy No metimos Pero easy Otra vez contra Islandia Por favor Omitir y jugar partido Ir al resultado 2-1 Mira, hombre Es que Que irreal Es que es muy irreal, tío Xavi, tío Espabila Espabila Que en el City mucho Pero aquí nada Día de partido Contra Wolves Hay que reventarles Marcamos un par de golitos Y nos vamos Tremendo defensa, papá Me hizo Me hizo sombrerito El defensa ¿Lo visteis? Siempre se quedan Muy cortos de centros No sé por qué pasa Pero me pasa En todos los equipos ¿Sabes? Como que te la centran Muy mal O muy tarde O muy atrás Nunca te metes En centros buenos ¡Qué bien! Eso no es falta Ni en nada, Arby, eh Claro, claro, claro La falla este perro Por aquí detrás Y ahora, claro Le gano en carrera ¡Dale! ¡Qué perro! ¿Cómo ha recuperado de bien? ¡Claro! Si es que soy muy listo Si es que soy muy listo Soy muy listo Soy muy listo Miren qué entrada ahí Matadora Matadora He matado ya la salida del balón Otra, otra falta ¡Oh! Te la comiste Y el portero también La persona lo que necesita Es un equipo completo De clones de él ¿Se imaginan? 11 Van Postens Nah, ese equipo Le gana a cualquiera Buena paradita Voy a pedir cambio ¿Por qué? Porque he visto Porque he visto Qué rival se viene En nada Vamos a pedir cambio Porque necesitamos estar al 100 0-2 Se quedó el partido igual Prepárense Prepárense Porque se viene Chicos A por el Manchester United Duelo de líderes Chicos Es el partido Con más rivalidad De toda Inglaterra, eh Un Liverpool Manchester United Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Se viene Se viene Se viene Va a poste de Prime Se viene Va a poste de Prime No fuera juego Pero ves como siempre La centran Como, como corta, tío Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene, se viene Mira qué asistencia Con el pecho ¡Uy, qué golazo! ¡Uy, qué golazo! ¡Uy, qué asistencia Con el pechín! ¿Cómo dice? Toma, bájala tu crack ¡Ay, Dios mío! ¡Qué golazo, eh! Cómo la, cómo la ha enganchado El otro también Mira, mira, mira Mira la asistencia Con el pechito Mira Klunk Gapko es muy bueno, tío Este año Siento cosas Para la Eurocopa Con Gapko Gapko, Chavisimos Van Posten Frenkie de Jong O sea, hay cositas En Holanda, eh Hay cositas Sí, goles en 10 partidos Lleva Gapko Que va también como un tiro, eh Vale, venimos por acá Y ahora damos bandita Intentamos doblar al compa Sí, 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 sí ¿Pero esto qué es? El festival de las asistencias Ahora de tacón Otra vez a Gapko Rapado Esprime No falla el mismo dos carreras Si lo rapo Miren qué asistencia Chicos Espectacular Cinco estrellas Cinco estrellas, tío Magia Ronaldinho, eh Oye, pues son muy Sí que son asistencias Muy Ronaldinho Fuera joda, eh Con el pechito Solo he visto hacer a Ronaldinho Con el tacón Solo he visto hacer a Ronaldinho Lo malo es que no estamos marcando A ver, para asistencias Nos viene bien Porque ya creo que estamos pichichis Pero para asistencias Nos viene bien Porque luego las asistencias Son más difíciles de conseguir Nada de coña Es que United Es una panda de muertos Es una panda de muertos Y eso que yo quería seguir Porque quería hacer un proyecto Con ellos, tío Pero nada, mira Mira qué goles le metemos Golazo ¿A quién le importa la asistencia? Pongan a dormir a ese pibito Del chat, por favor No, iba a hacer zapatazo Ay, Dios mío Lo iba a decir Pero he dicho No lo voy a decir Por si lo dice el árbitro Panenquita, ¿no? Panenquita Panenquita Ya está El United El United está muerto El United está muerto, chicos He dado dos asistencias Y un gol Y que hablen Que hablen ahora los del United Lo he celebrado, eh Lo he celebrado y me la pela Un gol y dos asistencias En cuanto a números Ha sido muy bueno Pero tenemos que estar centrados En lo de verdad La Champions 4-1 A un rival directo Por la Premier El Arsenal ha ganado Entonces ahora la tenemos Con el Arsenal La Premier directa Vamos al resultado En la FL Cup No sé ni cómo se llama El equipo este 2-3 Pasamos a la siguiente ronda El Preston Hostia Pues es mítico el Preston El Luton Luton Town Vence en penaltis A Leeds United Brighton 3-2 Al Bristol 2-3 Liverpool 1-2 Pasa el Wolves 3-0 El Crystal Paras Al Norwich Everton Chelsea Cuidado, eh Masters de United Blackburn Y Newcastle Spurs Partidazo ¡Ajá! Sacamos 2 al Arsenal Y ya le sacamos 3 al United Simulamos El entrenamiento 10 de partido Vamos a ir al resultado Voy confiando en el equipo No tengan Forrest Tenemos 92 de media 1-2 Mira, Gapko y Hakimi Muy bien Vamos sacándolo poco a poco A ver si nos vamos distanciando ya en Liga Nos podemos centrar también bastante En Champions Porque la Champions Sí que la quiero ganar, tibes Quiero una segunda Champions Es que Al final Mira De Champions Vamos máximos goleadores 4 goles en 3 partidos Empatados con Pineda Pero él en un partido más Y con Doyle Pero él en 7 partidos Nosotros solo en 3 45 de nivel Ya no habrá más, ¿no? Y otros 4 puntos de habilidad Buah, chaval Vamos a gozar con esto Miren A ver si puedo llegar a 93 de media Porque sería una auténtica locura Porque es que regates Tenemos todo Exposición de ataque Vale, me voy a meter esto Porque eso ayuda Cuando simulo, ¿verdad? 93 de media De puta madre Somos uno de los mejores jugadores De FIFA, ¿eh? Y del mundo 93 de media es una locura Con la maletita Buf Creo que llevamos la maleta Para mandar al Mónaco a casa, pibes Se la vamos a dar a un jugador del Mónaco Y vamos a decir Toma Te va a hacer falta Para volver a casa, crack Que Deus nos abonse Nos proteja A reventar al Mónaco, tíos Me sabe un poquito mal Porque luego al final El Mónaco Todo lo que no sea el PSG Pues bueno Siento que están viviendo La tiranía de la Liga Contra el PSG Entonces me sabe un poquito mal Eliminarles Pero bueno Es lo que hay, pibes Esto es fútbol ¡No! ¡Qué parada! ¡No! ¡Qué parada! No te la puedo creer De verdad No puede ser ¡Ay, señor! Por favor ¡Joder! ¡Qué parada, tú! ¿No hay controlantido Pina en Francia? Me hicieron el penal truco ¡Qué guarros! ¡Qué guarros! ¡Ay, hincapié, chico! Te hicieron el penal truco Penal claro, Inca ¡Pierito! Penal claro, Piero ¿La para mi porterino o no? Yo confío, eh No confío nada en él No confío nada Es un vendido No para ni un taxi Se vieron mis vídeos Los del Mónaco, chicos Saben lo que hago Oye, que nos podemos quedar Fuera de Champions Es poca broma Que estamos empatados a seis Los tres equipos Queda un minuto Queda un minuto Pero, pero Árbitro, si no se ha llegado Ni al minuto, perro Pibe Me la devuelves Y Cristiano Ronaldo 2008 Se viene Chilena Se viene Chilena Se viene Chilena ¡Ay! No se vino nada ¡Tiro de calidad! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Dovinando la Champions también! Grande Van Postitos Grande Van Posten Ya nadie dice Van Frozen Ya nadie dice Samu Se me congela el teléfono Se me congela el celular Hoy Esta temporada es de callar A todo el mundo, chicos Esta temporada es de callar A todo el mundo Bandolero siempre, tío Siempre bandolero Cinco goles en cuatro partidos Estamos a doce Del récord de Cristiano No se viene, tíos ¡Ay, ay, 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 ay! Que digo que me voy a hacer la decida En la final de la Champions Ya verás Nos giramos Venimos por acá ¡Calidad! ¡Ay, el portero este Me está dando el día, de verdad! ¡Ay, Henderson, de verdad! Mira, toda la gente Es que lo celebran con él Como que ha ganado la Champions El puto portero Buena parada, la verdad ¡Vamos! ¡En el 85, Drohan! ¡En el 85! ¡Gol épico! ¡Buah, buah, 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 buah! Esta Champions es nuestra, tíos ¡Celebra esta porterina ahora! ¡Celébrate esta parada! ¡Drohan de mi vida, chavales! Atentos En la cabeza de Dios ¡Pum! ¿Dónde está Henderson ahora? ¡Celébrate esa, perro! ¡Celébratela! ¡Mírale, mírale! De crack total, tíos ¡Qué importante esta victoria, tíos! Nos podemos poner líderes del grupo Estábamos empatados Tres equipos a seis puntos Tenía miedo de quedarme fuera de Champions De verdad ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale mi panita! ¡Buenísima! ¡Buenísima mi pana! ¡Hago la guarra de irme al córner! ¡La guarra de irme al córner! ¡Final de partido! ¡Se agotaba el tiempo! Había que tirar, pibes ¡Drohan Van Posten! Llegó para dominar la Champions Para dominar la Premier Y para dominar a tu prima ¡Qué mal! Empezamos el modo carrera con Van Posten Y cómo ha remontado el perro, ¿eh? No se iba No se iba ni de tu abuela Y actualmente es el mejor jugador de FIFA Veintiséis puntitos Vamos a simular este partido Vamos a simular contra el Southampton Tiene solo siete puntos Espero ganarles, sinceramente Uno, dos Muy bien Gapko y Drohan Perfecto Este es el verdadero ave Fenix Y no Ferran Torres, tío Amistosos No los voy a jugar con Holanda Seis goles en Champions, ¿eh? Estamos a once del bicho Empatados con el Leipzig a puntos Tenemos que ganar esto, ¿eh? Se te quitan los entrenamientos, tío Esto es un rollo Cada vez que juegas selección o algo Se te quitan todos Porque yo creo que sí, que sí Estamos ya clasificados Tenemos que ganar también al Fenerbahce Pero bueno, luego al final Hemos sacado bastantes puntos, ¿eh? Solito Toma ¡Qué pase! ¡Ay, qué pase, chicos! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo de asistencia, por favor! ¡No! ¡El regate Tonali! Siempre humilde, pa Siempre humilde 0-2 Hay que asegurar Regate y 100% Tonali La ruleta 1-2 Es que la máquina es muy perra Por eso quería asegurar No quería que me lo parase a mí Quería meter sí o sí ¡Ganamos! ¡Ganamos 1-2! Perfecto Dos asistencias Estamos ya en diciembre, ¿eh? Nos tiene que llegar el Balón de Oro Espero por lo menos estar nominado, tío Empatamos a 29 contra Manchester United Es que esta Premier está siendo loquísima Vamos líderes De máximo goleadores Con 15 goles Le sacamos 5 a Haaland, ¿eh? Vamos a ver si vamos también de asistentes Máximo asistente Y máximo goleador En Champions Máximo asistente Y máximo goleador también En Champions Máximo goleador Y máximo asistente Esto es prime En Europa Y en Inglaterra Máximo goleador Y máximo asistente Lideramos las dos cosas En las dos competiciones En Champions Y en Premier Como no me den el Balón de Oro Se lo juro que retiro Van Poster Confío en mi equipo Vamos a ir al resultado Lo confío 1-2 Y gol de Drohan Seguimos Tenemos un partido menos Le sacamos dos Han empatado ellos Contra el West Ham ¿Cómo va el West Ham? Noveno Entrenamos Simulamos Chicos Confío Confío No puten La temporada es muy larga 2-2 No mames Mary Jane Bueno Nos ponemos líderes Nos ponemos líderes Estamos empatados a puntos Con el Manchester United Pero les ganamos en gol a veras Y les ganamos de todo Miren Seguimos líderes Aunque estamos empatados Vamos a jugarlo En momentos destacados Contra el Tottenham ¡Ay! Que penalti más rico En el 54 Banda rápido ¿Por dónde? Arriba a derecha Imposible parar Cristiano Ronaldo 2008 Gente lo veo Nah Veo la asistencia Pibes La vi ¡Ay! Que parada Perro Chupón 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 Pero ganamos Con gol del Palos Así da gusto Los partidos Llegas Tiras un penaltito Y has ganado ¿Cómo quedó El Manchester United? ¿Cómo quedó El Manchester United? Posiciones Nada Estamos clasificadísimos Fenerbahce 0 puntos Ay Dios mío Fenerbahce Cómo te hemos puesto Entre todos Vamos al resultado Contra el Fenerbahce Estamos clasificados ya Clasificadísimos Y además como primeros Vamos al resultado Contra el Fenerbahce Tío A ver a quién nos toca En octavos 3-1 Drohan Drohan Y Hakimi Y al Carrer Al Carrer El Fenerbahce ¿A quién habrán eliminado? Tío Y nos ha tocado el Chelsea En la cara Ay Dios mío Es que no paramos No paramos A ver cómo va la Champions ¿Cómo va la Champions? ¿Quiénes hemos pasado De la Champions? Octavos Liverpool Milan Chicos El Milan nos quería Benfica Fiore Real Madrid Tottenham Real Sociedad Perú-San Germán Manchester United Leverkusen Nuestros dos ex equipos Tío De los ex de Van Poste En el partido Tío Borussia Barça Monaco Juve Atlético de Madrid Napoli De la fase de grupo Pasó el Monaco Al final El Lipsic Eliminado Monaco Juve Está en Champions El Borussia Apana La Carabao me da Como un poquito más igual ¿No? ¿Cómo estamos? Pibes Es diciembre ¿No deberían de anunciar Ya el Balón de Oro? Momentos destacados La Carabao es menor Este año estoy centrado En una Premier FA Y La Champions Tío Este año tiene que ser la Champions Minuto 3 De marca individual Del Chelsea Ay, 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 ay Ay, 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 ay Voy a sacar al portero Me la pela Y esa vaselina Y esa picadita Que me acaban de hacer Penalti para el Chelsea Esto está roto, tío Va, la paro La paro, eh Me la pela Mira, soy yo el portero Qué perro Por el medio, tío Por el medio Es un cobarde Yo nunca la tiro por el medio Ni de vaselina, tío 2-0 Nos vamos al carrero de la Carabao Bueno, para ellos la Carabao Que celebra en la Carabao Que yo voy a celebrar la Champions Y el Manchester United También ha caído A mamar A mamar Nah, en verdad Le he sacado dos puntitos Yo es que ya veo a partir de aquí Simular un poquito Mientras tengamos ventaja No me... No me hace tanto el récord De la Premier Como sí el récord de la Champions De Cristiano Ronaldo, tío Me parece mucho más complicado De 17 goles en una competición 0-0 La madre que me parió Se ha ganado el United Ha empatado también el United Contra el Arsenal Muy bien Seguimos con dos puntos El equipo de año De la UEFA 2027 Nuestra lista de controcampistas Ahí está Van Posten Aquí está Van Posten Chicos, entre los mejores Mejores jugadores de esta semana Aquí está el Palos Se viene ya Balón de Oro La alineación definitiva Se anunciará el 12 de enero Apunten 12 de enero Banda, por favor 12 de enero Posiciones 41 Ajá Ajá Ahora sí Sacamos cinco puntos ahora Manager del mes Candidato del Premier Jugador del mes Espérate, espérate, espérate Los delanteros Mbappé Vini Anthony Y Rodrigo Estamos en el equipo del año, ¿no? El Palos Liverpool Estamos en el equipo del año De delanteros Vini y Mbappé No está Haaland El Palos Valverde Musiala Bellingham Militao Davis Araujo Alexander Ardol Courtois ¿Y dónde está el Balón de Oro, pibes? No hay Balón de Oro Se ha anunciado ganador del premio al Manager del Año Massimiliano Alegri ¿Dónde está el Balón de Oro? ¿Dónde está el Balón de Oro? Apela el Brentford Necesito ver el Balón de Oro ¿Dónde coño está el Balón de Oro? 1-2 Drojan Volvió a marcar Drojan ¿Dónde está el Balón de Oro, tíos? No entiendo nada Llega un nuevo jugador Recibe un nuevo compañero ¡No! Se vino Garnacho también Se vino Garnacho al Liverpool Grande Garnacho, tío Grande Garnacho ¡Ay, qué bien, tío! Por fin Gazpacho, tío Otro Otra víctima Otra víctima de Ten Hag Igual que Van Posten, tío Otra víctima de Ten Hag, tío No le sacaba nada No le sacaba nada Se ha venido Gazpacho, tío Gazpacho al Liverpool Gazpacho al Liverpool con nosotros Grande Personalidad de ganador Igual que yo, eh Pero, tíos No está el Balón de Oro por ningún lado No está el Balón de Oro por ningún lado Hemos mirado en diciembre Hemos mirado en enero No puedo mirar quién ha ganado el Balón de Oro Último día de mercado ¿Noticias? ¿Hay alguna noticia ya o no? El Balón de Oro lo han tenido que dar ya Volvemos a Old Trafford, tíos Y con Garnacho Vamos a volver Garnacho y yo a Old Trafford Nos van a matar Nos van a matar Se viene Derby No hay más noticias que esta, tío O sea, el 12 de enero Se anuncia el equipo del año Que estamos en el equipo del año No entiendo el Balón de Oro, chicos Me lo tenéis que explicar No lo entiendo Lo voy a ir dejando por aquí Siguiente capítulo Espero terminar ya la temporada Si no me han dado el Balón de Oro En esta temporada Yo creo que vamos a retirar a Van Posten Lo vamos a hacer ya Fuma Porros en el Ajax Si ganamos otra Champions La Eurocopa Nos queda la Eurocopa también Nos retiraremos posiblemente Después de la Eurocopa Si no lo ganamos Y empezamos los dos nuevos modos carrera Que hemos hablado al principio, pibes Like y sub Muchas gracias por el apoyo Nos vemos Chao Adiós, chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video